Muy buenas a todos, amiguitos del sabor Paquetito, vale Bueno Viene de Nebula Juice, vale Gracias a Juan Manuel Spin Un suscriptor del canal Que me lo ha mandado Esto, vamos a ver Que contiene Vamos a abrirlo Lo estoy abriendo Bueno Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Bueno, bueno Pues Me pone Juan Manuel Que creo que va a haber sorteito Va a haber un sorteito De los líquidos de Nebula Juice Me pone aquí Que uno es para catas Y otro para sorteo Vamos a ver Qué buena pinta Bueno Viene aquí dos Vale, que he sacado dos Para que vean Aquí pone Vale Dos para probar Y dos para sorteo Vale Me ha mandado un montón De tarjetitas De Nebula Juice Vale Bueno Bueno Viene el teléfono Que a lo mejor no tenía que haber enseñado Pero bueno Y que nos manda Pues dos cabaquiles Romeo Y Julieta Pues muchísimas gracias Juan Manuel Por enviarme estos Bueno Tus primeros líquidos Que has sacado al mercado Dos Que son estos dos A un sorteo Vale Y Y nada Pues Pues así Muchísimas gracias Además de Por enviarme Lo que son los líquidos Por ser suscriptor del canal Esto los pruebo Vale Hago las catas Y te Te comento De todas formas Antes de todo Vamos a hablarle Que a mi me gusta Mmm Ojo Que buena pinta Mmm A ver Voy a probar Un poquito Mmm Que rico Ahora voy a abrir este otro Vamos a hablarle Mmm Que caramelito A ver Tremendos chicos Tremendos Pues lo he dicho Que muchísimas Gracias a A Juan Manuel Juan Manuel A ver Sí Juan Manuel Espin De Nebula Lluis Por enviarme Estos líquidos Venga Chao ¿Qué? Justo ¿Qué? A ver Tremendos ¿Qué? ¿Qué? A ver